Fueron 24 días de sufrimiento para las familias y amigos de Daniel Samudio, pero el joven agredido, presuntamente debido a su orientación homosexual, nunca pudo recuperarse. Hoy por la tarde se le hizo el test de apnea y efectivamente salió positivo, y él avanzó en este tema y desgraciadamente, lamentablemente, ha fallecido a la 19.45. Es una víctima de la intolerancia, de la homofobia, del odio que algunos han cultivado. El test de marzo, Samudio fue brutalmente agredido y maltratado en el Parque San Borja. Desde un inicio, se interpretó el hecho como un ataque motivado por su orientación sexual. El repudio fue general. A pesar de los esfuerzos del equipo médico de la posta central, el joven agredido nunca pudo evolucionar favorablemente. Lamentamos mucho este hecho porque genera una injusticia muy importante en contra de la comunidad. Quiere darle toda la fuerza a su familia, a su padre, y que Dios los bendiga y los acompañe. Pese al estigma que para muchos significa hoy día ser homosexual, los padres de Daniel han dado un ejemplo de valentía. Los padres de Daniel hoy representan, o se han convertido en los padres de todos quienes pertenecemos a una minoría sexual. Me han regocijado tanto, que me han dado tanta fuerza para seguir apoyando a mi familia y a mi hijo. Y les pido por favor que lo hagan con un poco de respeto. El ataque a Daniel Samudio volvió a encender la polémica por la ley antidiscriminación y el castigo a crímenes motivados por el odio. En lo inmediato, la muerte del joven de 24 años cambia la figura que enfrenta a los cuatro imputados en el caso de homicidio frustrado a consumado. Cristian Bego, CNN Chile.